Más que emocionado en un día, 30 años de democracia, los 3 años de la pérdida física de Néstor Kirchner, y un agradecimiento y mi voto en especial a la confianza que me dio la Presidenta y por el recuerdo de Néstor. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, el recuerdo de Néstor Kirchner. Muchas gracias. ¿Cómo será el día? ¿Cómo será los resultados? Me voy para mi casa, acá caminando dos cuadras, vamos a hacer un asado. Mis hijos querían un asado en vez de pasta, como hicimos las pastas. Y después, yo lo voy a hacer yo el asado. ¿Va a ir a Olivos y al Tango después? No, voy después a la NH a partir de las 20.30, chicos. Tengo un pedido de licencia, pero todavía, en base a los resultados, que me hago el lunes, el martes les voy a confirmar. Si me tomo una semana de vacaciones o no. ¿Habaste con la Presidenta? ¿Tuviste algún momento? No, no, hablo con los allegados y la verdad está recuperando muy bien. Martín, ¿estás confiado realmente esta vez? No, no he confiado, la verdad que es una alegría de haber podido recorrer la Provincia de Buenos Aires y la confianza que me dio la ciudadanía.